Muy buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador reciba un cordial saludo de su servidor Jorge Flores En esta mañana 1 de febrero del 2017, el segundo mes de este año que va muy muy deprisa también Es el mes en el cual los romanos le dedicaron a la diosa Venus, la diosa de la fertilidad, del amor y de otras cosas Hoy día el mercado le dedica a este mes a San Valentín y lo comercializa por todas partes bajo el mote del mes del amor Pero ustedes tranquilos, el amor es para siempre y todos los días, no solo en el mes de febrero Así que tranquilos, no se dejen engañar tanto del mercado, pero hay que darle amor a todos los seres humanos Esta mañana empezamos el día con la grata visita de los amigos de Ciudad Delgado Ellos vienen de la alcaldía de Ciudad Delgado y son los encargados de la educación municipal Los encargados del proyecto de educación municipal ahí en ese municipio interesante Nos visita la licenciada Linda Mira, quien es la encargada de esta área de educación ahí en el municipio Y también nos visita Alejandra Barrera y, perdón, Roger Barrera y Alejandra Cortés Que son becarios, son beneficiarios de este proyecto o de los proyectos educativos ahí en Ciudad Delgado Quiero darle la bienvenida a los tres por estar acá conmigo esta mañana Y pues que nos cuenten cómo va esos proyectos en Ciudad Delgado Buenos días a los tres Gracias por la invitación Bueno, agradecer desde antemano que nos hayan tomado cuenta como municipalidad Claro Cuando nosotros, como gracias al gobierno, lo que dije, el FEMENES Los gobiernos de la región, el gobierno de la región, el licenciado de la comunidad Y después desde ahí se derivan varios programas sociales También contarles que esto se hace a través de un área social Donde hay varios diferentes unidades, tienen integrados entre estas hasta la unidad de educación ¿De cuáles se derivan varios programas educativos siempre coordinados con el Ministerio de Educación? Y como ahora están presentes acá, en el FEMENES PECARES, tenemos el programa de beca municipal Ok, en esa área social, como usted es la encargada de esto, vamos a empezar por ahí En esa área social, ahí está el programa de educación Como educación, ¿qué debemos entender? ¿Qué hacen ustedes como educación? Ahí en Ciudad Delgado, aparte de los becarios Creo que nosotros, más que todo, somos como un endazo Porque no es lo que estamos, pero nosotros directamente en el Ministerio de Educación Pero sí, aparte del programa de becas, también tenemos un programa que es de alcabetización y la reintestación Como usted le comentaba, que en este programa de becas, también coordinamos varios programas Que en este programa de becas, también tenemos un programa de licenciación Que comprende personas que no sepan de estirar dentro del municipio Y por sí te comento que estamos en un municipio, fuera de ser declarado un nivel al de colectivo Y esperamos poderlo lograr este año o a principios del próximo año También tenemos un programa de inserción escolar para todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que no han continuado con su estudio. Entonces nosotros tenemos coordinación con ONG, con otro organismo, siempre con el Ministerio de Educación, para poder integrar este mismo a la escuela formal o a la escuela no formal. Imagino que todo este proceso de educación debe estar relacionado directamente también con aquel programa presidencial de El Salvador Seguro. Sí, nosotros como municipio de Ciudad de Galo somos un municipio piloto, también tenemos todo este plan de El Salvador Seguro. Es notable que estamos coordinando también con muchas instituciones de gobierno, ONG, de instituciones privadas, que en este del marco de El Salvador Seguro, coordinamos todos estos programas que nosotros tenemos como unidad de educación, no solamente como unidad de educación, sino como área social, también se coordinan desde ahí. Uno de los problemas que más afecta a la educación como tal, y hablo desde el país entero, es el tema de la deserción escolar. ¿Será que ustedes llevan algunos registros, algunas estadísticas de cómo se va comportando este fenómeno en Ciudad Delgado? Fíjense, mamá, que nosotros como alcaldía tenemos un buen modelo de comunicación con los que son los centros escolares. Sí, sí. Nos damos mucha cuenta en el caso de El Salvador Seguro para desempeñar. Entonces, estamos en coordinación con los centros escolares, donde sí, el año pasado se vio un poco recordado mucho de lo que es la deserción. 15 centros escolares. 15 centros escolares se integran los 15 centros escolares. Si hablamos de números de jóvenes, señoritas, niños que han dejado de ir a la escuela el año anterior, por decir algo, más o menos en Ciudad Delgado cuánto pudo andar esa cifra. Porque tenemos datos estadísticos de 15 centros escolares y aproximadamente de 15 centros escolares, que están integrando en la escuela, hubo una deserción de 625.000. ¿625? En 15 centros escolares. En 15 centros escolares. Es un número muy, muy grande. Sí, muy grande. ¿Verdad? Yo tengo entendido que ustedes tienen toda una, como alcaldía, como gobierno local, tienen una serie de infraestructura deportiva, física, que la utilizan mucho para evitar precisamente este problema de la violencia. Y los utilizan como prevención. Me estoy refiriendo a los escenarios deportivos que ustedes manejan. ¿Cómo coordinan todo esto? Y si eso está contribuyendo a que estos 625 jóvenes regresen a las escuelas. Tengo un tema que es que, aparte de esos 625 niños, también tenemos el caso de todas las escuelas. Estos niños son atendidos también en el área de deporte, está el área de juventud, y vemos también programas para jóvenes para baile, hasta la van a presentar, donde también nos han integrado los niños, en la Casa de la Cultura, que también nos acompaña los programas, en el grupo, en Casa de la Iglesia. Entonces, ahí es donde nosotros, como área social, somos un equipo de varias unidades donde nosotros preferimos. Ok, estos, los niños jóvenes que de alguna manera o por alguna razón han dejado ir a la escuela, ustedes los retoman de manera de educación popular en estos escenarios, en estos programas, pero intentan devolverlos a la escuela, al sistema educativo, Lina. Sí, porque también nosotros no solamente lo vemos como alcaldía, y no solamente lo vemos como alcaldía, entonces hay organismos que tienen como más enlace con el Ministerio de Educación. Sí. Y nosotros, tanto ellos, nos dieron la información de estos niños y de nosotros, o sea, hacemos un conjunto siempre enmarcado en el servicio de salud seguro, por la prevención. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a la casa de estos niños, la visita, el porqué, y los dejaron de asistir a la escuela. O sea, ¿hay contacto familiar entonces? Exacto, hay. Nosotros contamos con una base de datos, por el momento como municipalidad contamos con 94 casos de niños, niños de sector, entonces les damos monitoreo. ¿Esos 94 son ya del 2017? Son 2016. Ah, ok. 2016. Entonces, vamos a dar, estamos dando monitoreo, vienen del 2015 a 2016. Sí. Es un monitoreo constante para el estado de niños, hemos tocado comparar las circunstancias, como que ya no viven en el lugar, se han cambiado de dirección. Se fueron, sí. A veces por la calidad que vivimos, el contexto social que vivimos, se nos hace como difícil, a veces que nos cinden información. Claro. Porque solo nos dicen, no, ya no, vamos a cambiar de escuela, que en muchos casos también, podemos tomar esto de la excepción escolar, que no solamente se van y ya ganan de seguridad, no, simplemente hacen cambios de domicilio, que se van a otras escuelas. Sí. O sea, ya ese ya no es un caso de excepción, sin solo en un campo. Ok. Que a veces no se refleja, o sea, no lo vemos nosotros, o sea, no tenemos ese, como decirle. Esa capacidad, esa estructura para llegar hasta ahí. Exacto. Ok. En esto del plan de analfabetismo, que ustedes están corrigiendo en Ciudad Delgado, ¿qué tanto han avanzado, Linda? Díganme que para el año 2016 se ejecutaron en cuatro cartones, se hizo un guardioloso en salvo de censo y una identificación de las personas. ¿Cuánta gente no podía leer ni escribir en Ciudad Delgado? Díganme que, según, por ejemplo, le voy a comentar, los cuatro cartones fueron Plan del Pino, San José Cortés, San Gabriel y Cabañas. En Plan del Pino nos salieron 183 personas. En San José Cortés solo fueron 65, Cabañas 42 y San Gabriel nos fueron 86. Entonces, nosotros comparábamos el censo que había revisado desde la 10 en 2007. Entonces, esos índices eran súper elevados a la comparación como estamos ahora. Entonces, estamos muy por demás. Entonces, ya estamos atendiendo a estas personas. Para este año, igual se está realizando ya un barrio sensal que ya se terminó en los cuatro cantones, perdón, cuatro barrios del municipio, donde también hemos encontrado mucha gente en modición de Analfabetismo. Y, pues, seguimos avanzando porque hay un barrio sensal y luego venimos a hacer la formación de círculos que se llama. Entonces, esta formación de círculos cuenta con todas aquellas personas en una comunidad. En una comunidad salieron cuatro personas en condición de Analfabetismo. Entonces, formamos ahí un círculo, ubicamos una persona facilitadora que vive en las clases y ahí ya hemos iniciado ya de eso. Entonces, este es un proceso de aproximadamente seis meses. Según sea el horario, como usted mantenga, necesitándose la clave. Claro. Eso está apoyado por el Ministerio de Educación. Estamos haciendo con el Ministerio de Educación, el PNA, el Programa Nacional de Educación. Sí. ¿Por qué la cobertura? Me llama la atención el hecho de que ustedes hicieron un censo de las personas en los cuatro cantones iniciales que mencionaste y te salían alrededor de 316 personas por todas. Pero al compararlo con las estadísticas del último censo de 2007, el censo tenía más gente. Y ya, ¿hace ver quiénes contaron? Yo no creo que, bueno, parece también que acá en la Comisión Social de Vivimos, en América. Ok. Eso también se ve muy deslejado. A lo mejor, a lo mejor, en 2007 ahí estaba esa gente. Podría ser. Sí, sí. Ahí estaba. Sí, porque, por ejemplo, el plan del fino nos ahorraba casi mil personas, aquí ahora nos ahorraba 180. Sí, sí. Pero no nos ahorraba nada. Ok. Interesante, interesante el trabajo educativo que realizan ustedes en Ciudad Delgado. A mí me fascina el tema educación. Yo creo que es lo que debería hacer todo alcalde a nivel nacional, invertir cualquier cantidad de dinero en el tema educativo porque es ahí donde va a elevar el nivel de vida de las personas. Es cierto, se necesita el cemento, se necesita las calles, etcétera, pero necesitamos que la gente tenga algo en la cabeza, más allá del pein, de la cola o el pelo, ¿no? Necesitamos que tenga algo para pensar porque en la medida en que pueda pensar las personas vamos a sacar adelante a este país. Vamos a hacer una primera pausa y al regresar quiero conversar con estos caballeros y señoritas que tengo acá. Ellos son becarios de este proceso educativo que tiene la alcaldía de Ciudad Delgado para que nos comenten cuáles son sus experiencias y cómo llegaron a ser becarios ahí en este gobierno local. Regresamos. Gracias, gracias. Regresamos al espacio de la entrevista en Despierta Zona Norte esta mañana conversando con los amigos de Ciudad Delgado, ellos están los cargados de la educación del municipio Linda Mira y ahora vamos a conversar también con los becarios que están acá con nosotros. Pero antes Linda quisiera que nos diera un poco así en detalle por qué Alejandra Cortés y Roger Barrera son parte del programa de becas, cómo funciona ese programa de becas. Ok, bueno, fíjense que el licenciado tomó dinero con su gobierno municipal, el municipio municipal y el municipio de BNN, tomó más bien darles la oportunidad a aquellos jóvenes que no pueden tener los estudios y quizás apostarle a la juventud, porque eso es lo que es más que lo que llamamos, apostarle a la juventud y a las oportunidades de estudios como oportunidades también de empleo, porque también contamos con programas para la formación laboral de jóvenes. Pero en este caso de la TEC, mi padre me acaso no voy a estar acá, comentarle que ellos debieron pasar un proceso. Nosotros como municipalidad de la educación buscamos un perfil de la persona que se sucede de ese becar. Entonces ellos cumplieron con ese perfil. No sé si les puedo explicar lo que sí. Sí, 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 sí. Por sí, que la persona sea del municipio, que sea del ciudadano, que no pase a los universitarios. Ok. Que también esté inscrito en la universidad. Ya la regamos con don Chanta, nos pasamos de 29 años. Ok. Que esté inscrito en la universidad. No importa la universidad que lleve las materias que le exige el pensum por sí. Ok. Y ahí la presentación, digamos, ya de la presentación de él, de él, de él, de seguridad, de él. Y uno de los requisitos que viene para este año, el año pasado se dejó un poco porque se les decidió que colaboraron o distribuyeran en otros programas o en otros... Que distribuyeran en otras cosas. Claro, que estén becados y que luego vayan a hacer trabajo con... Correcto, correcto. En este caso, para este año se implementó que nos colaboren con lo que es la alfabetización. Para este año se le va a decidir a los jóvenes que quieren becar el lugar, ya que estamos pidiendo declarar la universidad del alfabetismo, entonces eso sería uno de los requisitos principales. Bueno, pero en este caso los jóvenes, Roger y Alejandro, pasaron con ese perfil que nosotros ubicamos, por lo cual ellos, bueno, Roger ya tiene tres años de ser becado, Alejandro tiene dos, y pues ahí tenemos personas, jóvenes que también están becados desde que están en bachillerato, además, y ya están por culminar su carrera. Qué bueno. Eso es una gran oportunidad para la juventud y que no todos los alcaldes lo tienen. Ok, vamos a ver, Alejandra, vamos a empezar. Quiero que nos contes cómo te va, por qué te acercaste a la alcaldía municipal de Ciudad Delgado y cómo te enteraste que existía esta oportunidad de poder continuar tus estudios superiores. Primeramente, muy buenos días. Gracias. Y a todos los televidentes. La manera en cómo yo me acerqué fue bastante peculiar porque primeramente estuve becada en la universidad, por parte de la universidad, pertenezco a la Don Bosco. Mi técnico lo estudié bajo ese programa que ellos tienen y ahí terminé, egresé. Ellos me cubrieron hasta ese momento y luego fue que yo busqué el apoyo por parte de la alcaldía porque yo estaba asistiendo a mis horas sociales a la unidad de comunicación y a relaciones públicas. Ahí con el encargado, Adiel Orellana, él estuvo conmigo bastante tiempo y luego de este yo platicé con él y me enteré del programa de becas porque como él estaba al pendiente de toda esa área, él me hizo saber quién era el encargado y así es como yo me di cuenta de Linda. Luego yo acudí a comunicarme con ella para poder ver cuál. Ok, ok. Gracias. Ok. Estudian comunicaciones. Sí, comunicaciones. Ok. Entonces, luego fue que me comuniqué con ella. Sí. Ella me dijo cuáles eran todos los pasos a seguir, incluso documentación, requisitos y así fue como yo, poco a poco lo fui llenando y yo tuve la oportunidad de platicar. platicar con ella, presentarle cuál era mi situación, el por qué acudía y fue entonces donde ellos me dieron el apoyo en ese momento. Ok. Y luego de esto fue que se nos informó que nosotros ya estábamos cierto grupo de personas dentro del plan de becas. Ajá. Y qué nivel de la carrera llevas, Alejandra? Pues actualmente estoy en mi cuarto año de la universidad y estoy en la licenciatura, ya soy egresada y del técnico multimedia. Ok. Estás en el área de las comunicaciones multimedia y ahora has continuado para la licenciatura. La licenciatura. Siempre en comunicación. Siempre en comunicación. Ok. Excelente. Vamos a ver, Roger, si quieres le presentas. ¿Cómo estás? ¿Dónde estudiás? ¿Cómo llegaste a la alcaldía? Buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Buenos días y agradecerles de antemano la oportunidad que nos dan de estar aquí. Ahí estamos. En el primer momento, por medio de los amigos dentro de la Universidad de Salvador, donde yo estuve, nos dimos cuenta de que existía el programa de becas. Sí. Entonces, como primer punto, nos acercamos a la unidad y preguntamos cuáles eran los requisitos que se deben de llenar. Gracias a Dios, logramos llenar los requisitos. Entregamos todo lo que se requiere para ser parte del programa de becas. Y pues gracias a Dios, por medio de la beca, logramos culminar lo que es la carrera. Claro. ¿Estudias trabajo social? Sí, estudio trabajo social. Ok. ¿Y cómo sentís que estás y vas a nivel de tercer año? No, yo prácticamente ya egresé. ¿Ya egresaste? Sí, actualmente solo estoy esperando lo que es la graduación de la universidad. Pero mencionar de que la alcaldía, gracias a la gestión del alcalde, nos ha apoyado dentro de todo este proceso. Desde que yo estaba como en tercer año, hasta la finalización. Y en ese proceso de estudio has aportado, has apoyado a la alcaldía municipal en diferentes etapas y proyectos, me imagino. Sí, sí, lo hemos apoyado. Creo que la alcaldía tiene un plan operativo anual, en el cual tiene definidas cuáles son las actividades que se realizan cada mes, en el cual, como becarios municipales, teníamos que asistir. No obligatoriamente, sino que es como un compromiso que uno adquiere como persona con la alcaldía y por la oportunidad que la alcaldía le da de poder ser parte del plan. Fíjate que ese tema que acabas de mencionar, la obligatoriedad, muchas veces algunas familias que tienen sus hijos becados, u otras que quisieran que estén becados, pero cuando la alcaldía le dice, hey, pero vengan a ayudarme, tenemos esta actividad, vamos a meternos en este proyecto. A mucha gente no le gusta, lo quieren de todo así, como al estilo buen salgado. Y no sé si ustedes, en este proceso de apoyo que le brindan como jóvenes que se están beneficiando de los impuestos de los delgadenses, se sienten obligados, se sienten como obligados a llegar a ayudar, o simplemente es algo que lo ven ustedes como muy natural hacerlo. Bueno, quizás voy a hablar en mi caso personal, yo no lo veo como una obligación, sino que yo lo veo como una forma de agradecer y contribuir lo que toda la alcaldía nos genera, independientemente del monto que se nos entregue. Como le digo, es una contribución de que uno personalmente debe como auto-evaluarse, ¿verdad? Es decir, si la alcaldía de cierta manera nos está ayudando dentro de nuestro proceso educativo, no está de más contribuirle dentro de las actividades que ellos realizan. Claro. Hay varios alcaldes que yo tengo conocimiento, por ejemplo, un alcalde en la ciudad de Aguachapán, Guaymango, que también es del FMLN, él tiene más de 50 estudiantes becados, algunos ya se graduaron, ya son profesionales, y cuando empezó el proyecto, Cabal les decía, vengan y me ayudan, por ejemplo, en la semana tenemos algunas cosas. Al principio llegaron, después se hicieron bien, cambiaron los hipótesis, se hicieron muy importantes y ya no quisieron llegar a ayudar a la alcaldía. No sé si eso ha sucedido en Ciudad Delgado, Linda. Pues fíjate que siempre es verdad. Siempre. Lo que nosotros tratamos es de no hacer sobrevolución, sino crearle una conciencia social al pobre, que sea un pobre diferente, no como el profesional, lo que sale y lo que está comentando, que se olvida de donde viene. Entonces yo sé que en el caso de él, saben cómo le ha costado, que a Roger le está por la base, y saben lo mucho que le ha costado, y cómo también nosotros le hemos ayudado a través del modelo de licenciado, de una manera, a apoyar a la formación de licenciado. Entonces, sí, hay muchos que sí se molestan, aparte de que nosotros no hacemos licenciado de personas. ¿Y Tomás se molesta? No, Tomás, no. No, licenciado no. Yo sí me molestaría. Yo sí. Yo lo veo así, licenciado. Es que hay un bien concierto. O sea, hasta el año pasado me decían, que se puede alfabetizar. O sea, no era obligatorio, pero sí era uno de los equipos. Ellos nos decían, no lo creyendo. Para este año, sí, ya tenemos que ver este proceso, ¿verdad? Es necesario. Y yo le digo, me molestaría porque vivimos en un mundo estrictamente capitalista, en el cual el individualismo nos hace creernos que somos superiores a los demás, y algunos muchachos deberían de tomar en cuenta que no tienen pero ni una carrera profesional entonces cómo pueden ser mejor que los demás, o sea, partiendo de ahí, ¿verdad? están obligados a servirle a la gente y eso debería de ser así, de cambiar y si yo fuera el alcalde yo sí me molestaría Fíjense, porque siempre, bueno, con ellos siempre comentamos que el mismo grupito siempre anda Tengo otro caso de otro amigo aquí en el departamento de La Paz el ingeniero Quesada de Taparhuaca él inició también un proceso de becas universitarias, empezó con 17 muchachos esos 17 se graduaron 10 y de los 10 nunca fueron a hacer trabajo comunitario o sea, es increíble cómo el sistema capitalista le ha carcomido las ideas a los muchachos pensando en que te está ayudando el alcalde, que no es obligación del alcalde ayudarle sin embargo lo hace, entonces lo menos que deberían hacer es tener esa conciencia y devolverle a los contribuyentes parte de eso que hace, ¿no? con un servicio, alfabetizar, ayudar en algo, pero muchas veces la gente lo ve desde el punto de vista ideológico ¿sí? ¿pasa delgado eso? Sí, como comentaba, también el otro detalle es que nosotros no solo porque se habla de FMLN no solo porque se habla de FMLN, no hacemos discusión de personas en este caso, este es el segundo requisito, se va a una mesa, a una profesión evaluadora y ellos deciden quiénes serán pecados, ¿no? Claro Hay tantas becas que también hay, depende del número de becas pero sí, se da bastante el caso que comentábamos de los jóvenes que no es la cara de asistir a ninguna, porque hay chicos que a veces solo uno no van a cobrar entonces no es ese gran problema, o sea, les hace conciencia pero tampoco se les puede obligar Ok, bueno, yo sí los obligaría y a mí no me harían eso Vamos a hacer una pausa en este programa, me encanta la educación, les digo, me encanta la educación pero igual, o sea, soy de los que nacimos sin nada en este país y yo creo que todos aspiraríamos, ¿qué hubiese dado este servidor? que un alcalde le diera la oportunidad de ir a la universidad o sea, es otra cosa, y estos hipótesis teniendo alcaldes, servidores que les ayudan lo menos que podían hacer es retribuirle, insisto, a los contribuyentes de los municipios No nos cambia, este es Norte B Canal 77, regresamos en un par de minutos Regresamos a su espacio ya en la recta final del programa Quiero conversar acá con Roger y con Alejandra Normalmente a nuestros abuelos nos decían yo quiero que vos estudies para que seas más en la vida, más que yo, decían ellos y a uno lo mandaban a la escuela y uno iba con esa idea de aprender para hacer más Hoy día pareciera ser que por el mismo modelo neoliberal y sistema capitalista que se ha venido a agudizar en esta nueva generación pareciera ser que ese concepto de buscar el ser más se ha cambiado por tener más no sé cómo ustedes que están en la primera línea de fuego están viendo este tema del joven cómo está viendo el tema educación la juventud no sé quién me pudiera ayudar de los dos cómo lo están comprendiendo si están buscando ser alguien en la vida, ser más o están pensando en la educación para tener algo para hacer, para tener, para acumular cosas Bueno, desde mi punto de vista la educación debería de ser el punto desde el que se va del cual se debe partir para forjarse como un profesional un buen profesional porque profesionales hay bastante pero que ejerzan su labor de la manera correcta es en realidad un verdadero desafío hoy en día por lo tanto puedo destacar que lo más importante debería de ser lo que uno haga hacerlo porque le gusta porque se siente atraído y porque se va a sentir contento con ello de aquí en adelante sabiendo que con ello va a convivir y ese va a ser el el lo que va a sostener a una familia buscar el desarrollo de la persona exacto o sea, buscar ser más en la vida sí y no por el objetivo de sentirse superior a los demás como usted lo mencionaba claro que es el sistema lo que nos impulsa a hacerlo de esa manera pero no, al contrario de manera individual igual pienso que debería de ser para salir adelante para desarrollarse de mejor manera y así ser una profesional de calidad porque en el área existe mucho pero uno debería de diferenciarse al resto de los demás dice acá un artículo que la educación es una herramienta por la cual los jóvenes reciben y aumentan las probabilidades de tener conciencia de sus derechos y ser más capaces ¿qué opinas, Roger, sobre esto? sí, tiene mucha realidad creo que ahora esos valores creo que en los jóvenes se nos están perdiendo porque no vemos con la educación como una herramienta para el futuro sí ya que la educación nos sirve como para ser mejores personas día con día no importando las cosas materiales que podemos adquirir a través de ser profesionales sino que todo el conocimiento que uno puede llevar y toda la empatía que uno puede tener con otras personas que no han logrado tener ese grado de educación sí entonces creo que la conciencia de la verdadera conciencia que contrae a la educación creo que los jóvenes aún no la hemos comprendido claro y la educación también les da pensamiento crítico sí sí entonces a eso iba el pensamiento crítico y el análisis de la de la coyuntura de la coyuntura que se está viviendo actualmente dentro del país se vería mejor o se debería de pensar mejor nosotros los jóvenes crear políticas que beneficien a tantos a tantos jóvenes que en realidad ahora vemos como la violencia social está afectando a esa gran parte de la población y a través de la educación se crea como decíamos un sentido crítico un pensamiento diferente de la realidad ya no creeríamos en cuestiones vagas que las cuestiones vagas son las que nos afectan a nosotros sino que es un sistema que viene a destruirte como persona que solo piensa en que que puedes tener que otra cosa puedes tener y no piensa en una forma en cual que te puede generar a vos como persona la educación o que puede generarte a tu grupo familiar el ser el tener una mayor capacidad de análisis una mayor capacidad de empatía con las demás personas yo siempre critico a los alcaldes que se dedican a dicen vamos a apoyar a la juventud y regalan uniformes deportivos hacen concursos de danza moderna bailes hip hop y no se que otra cosa más pero mas allá de eso que cual es la inversión que están haciendo los jóvenes felicito a los que trabajan con en la parte educativa porque ahí si están construyendo al hombre y a la mujer nueva para para una nueva sociedad la educación también le da aptitudes para la vida Alejandra si de hecho siento que cuando uno poco a poco va aprendiendo acerca de las diferentes materias que independientemente de la carrera van enseñando y como mencionó Roger hacer más críticos un sentido mayor que el que tienen las demás personas para así saber exactamente en donde estamos parados y cual es la realidad de nuestro país y hasta cierto punto ser críticos con nosotros mismos y preguntarnos que es lo que nosotros estamos haciendo de manera individual para cambiar lo que hoy en día podemos observar que sin duda en muchos de los casos son fenómenos críticos pero puedo apuntar al hecho particular en que los jóvenes hoy en día la gran mayoría puedo observarlo en lo que es mi universidad claro que tienen muy poco interés por aprender porque piensan que por decirlo así por su linda cara porque sí se lo merecen porque sus padres siempre van a estar bajo el cuidado de ellos ellos piensan así ellos piensan de esa manera pero sin duda están equivocados poseen todas las comunidades que puedan haber por eso no valoran y personas como por ejemplo nosotros que a lo mejor no estamos pasando momentos precarios en nuestra vida cotidiana que no que no es así pero sabemos apreciar lo que se nos entrega el sacrificio de nuestros padres el sacrificio porque nos dan para comida para pasar a pesar de que en este caso la municipalidad nos está devingando retribuyendo ayudándonos por decirlo de una manera para que nosotros podamos desarrollarnos hay un fenómeno social y quiero preguntarles a ustedes a ver cómo lo manejamos ustedes están en un proyecto educativo en el cual se les está apoyando y ya casi son profesionales universitarios que bueno pero y luego entran a otro proceso donde ustedes se van formando con los valores con la conciencia crítica les ha generado seguridad a cada uno de ustedes en su carácter en su forma de ser sin embargo cuando salís a la calle ahí te encontrás con todos los antivalores que pueda tener esta sociedad ese choque de ideas como lo están manejando los jóvenes ya no sé si lo logran ver ustedes como es como que estés en una iglesia donde todos te están enseñando todo lo que tienes que saber para llegar al cielo pero de repente salís de la iglesia y te encontrás con todo lo demás como manejas ese como la juventud al criterio de ustedes están manejando esa situación a nivel de nuestro país quizás en mi caso es un poco difícil porque como que desde pequeño la familia le va creando valores a uno como el respeto todo este tipo de situaciones ya cuando uno llega a la universidad le muestran otro tipo de situaciones otro tipo de valores que ya cuando uno se enfrenta a la realidad dice pero esto no debería de ser así entonces creo que la mayoría de jóvenes optamos porque como dice el dicho si no si luchas contra ellos como que estás fuera entonces es mejor unirtele entonces la mayoría de jóvenes creo que optamos por eso por unirnos a ese tipo de antivalores dicen por estar in así dice la mayoría de jóvenes creo que optamos por unirnos y a los que optamos por mantenerse al margen por rechazarlos y por pensar que eso no te lleva nada bien ya nos citan de otra forma como que somos antisociales que no nos interesa eso y al contrario cuando nosotros queremos o tratamos de pensar que eso no nos lleva nada bien es bien difícil es difícil Alejandra para una señorita para las mujeres jóvenes como manejar esa situación porque uno por ejemplo observa las redes sociales y ve que señoritas aparecen con poca ropa es interesante la verdad pero pero no para que aparezcan en las redes sociales no sé es parte de lo que estamos hablando si como lo mencionaba hay algo que se nos inculca desde pequeños incluso en alguna iglesia en algún lugar en donde nos congreguemos pero ya cuando nos enfrentamos a lo que es la universidad y el mundo laboral la calle existen todo tipo de personas pero está en uno el actuar de la manera que mejor le parezca el usar nuestro raciocinio de la mejor manera porque sin duda es un es un atributo que Dios que Jehová nos otorgó a todos para poder utilizarlo por ende cosas como usted mencionó personas que salen en redes sociales con poca ropa realmente quizás tienen calor sin duda y también el querer llamar la atención de las demás personas sin duda de una manera errónea completamente porque debería de ser de otras maneras como por ejemplo el incorporándose a programas como esto el destacándose de una buena manera y también cuando se sale al ambiente laboral no necesariamente he trabajado pero si he convivido con muchas personas por ejemplo el área de comunicaciones en donde para empezar se vive en un ambiente bastante tenso el ambiente se respira ¿por qué? porque hay muchas cosas que hacer las cosas van corriendo entonces me gusta esa parte exacto y sobre todo lo que es el área de comunicaciones realmente todo tiene que ir sobre el tiempo y así es en realidad como se debe de trabajar y me imagino que en algunas otras áreas también es así es correcto es correcto interesante bueno ahí los amigos televidentes pueden ver la capacidad de abstracción del pensamiento así se le llama eso de dos jóvenes estudiantes universitarios que están siendo patrocinados por la alcaldía de Ciudad Delgado esa es la juventud que necesita nuestro país gente que piense como dice Alejandra gente que razone que se haga al margen de las cosas que no nos van a llevar a un buen lugar como dice Royer pero que principalmente sean positivos para nuestra sociedad Linda ya para ir cerrando el programa quisiera que nos dijeras cuáles son los proyectos que tienen de educación ya en el cortísimo plazo en Ciudad Delgado pues por el momento siempre nos mantenemos con lo que es la fabricación si eso sigue eso sigue ya pretendemos de ver un gran de inversión escolar que igual sigue y siempre estamos con lo de las becas las becas ok excelente bueno gracias Linda por venir al programa te esperamos más adelante para seguir conversando y también conocer a más becarios pues quiero agradecerle a ustedes la oportunidad y a todas las personas que nos están viendo pues igualmente agradecerle de parte de que se ha hablado con Miguel un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por la oportunidad ok excelente Roger gracias por venir no gracias a ustedes por brindarnos el espacio de poder venir a compartir todas las actividades y todas las cosas que como becarios podemos realizar y no solo como becarios sino que también como estudiantes y jóvenes que podemos y y tenemos que proyectarnos hacia un futuro ok excelente gracias por venir Alejandra no puedo en realidad darle las gracias por la oportunidad porque las personas se enteren en sus casas cuáles son los programas y también quien quita y las organizaciones las alcaldías de cada municipio se puedan enterar y puedan tomar una idea de esto de como dar pie a nuevos programas que benefician a la juventud que sin duda lo que es la educación es lo primordial ok excelente gracias Alejandra gracias a los tres por haber venido esta mañana aquí a Norte B Canal 77 como ven es hablar conversar con los jóvenes que se están preparando para construir una sociedad diferente realmente da gusto conversar con ellos con esos pensamientos críticos parrafraseando al doctor Ernesto Debra de la Serna hay que ser realistas y hacerlo imposible como jóvenes verdad para que si hoy hay que luchar pero el futuro tiene que ser de nosotros los espero el día de mañana siempre en una bonita entrevista acá en Norte B Canal 77 para llevarles otro tema interesante que pasen muy buenos días chau